¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Kim, de ver si no me conocen, los invito a que se suscriban abajito en el botón rojo donde dice suscribirse para que estén pendientes de todos los videos que suba y así vamos a estar más conectaditos. Les cuento que el video de hoy es súper, está así súper diferente a lo que es normalmente. La verdad es que me gusta estar como intentando cosas para que ustedes también se diviertan, yo también me divierta, no se vuelva monótono. Entonces, bueno, nada, les cuento que el video de hoy va a ser un story time. Y el story time de hoy, bueno, la verdad es que tengo muchas, muchas cosas que contarles, tanto de amor como paranormales, bueno, no sé, de muchas cosas. Pero en el video de hoy es básicamente mi historia de amor, cómo conocí al amor de Mela. Les cuento que conocí a este afortunado el 4 de septiembre y fue demasiado raro, se les juro que fue una conexión que yo tuve inmediata. O sea, fue como que lo fiché y lo fiché. El caso fue que, bueno, yo estudiaba en una universidad muy, muy chiquita, por ende, todo el mundo conocía la cara, todo el mundo. Y yo estudiaba con una amiga, pues ella no estaba estudiando lo mismo que yo, pero estudiábamos en la misma universidad. Y ella siempre por las medidas me decía, ay, acompáñame a fumar. Y yo, no, pues no me gusta el olor a cigarrillo, me da valor de cabeza, no te acompaño. Y la verdad tenía la costumbre de llegar, entrar a mi salón y dormir mientras llegaba el resto de estudiantes y el profesor. Porque yo era, o sea, yo llegaba siempre como media hora antes de que empezara la clase. Pero este día no sé qué pasó y me dio por decirle a mi amiga como, bueno, vamos y te acompaño. Entonces estábamos ahí abajo en la entrada de la universidad. Estábamos hablando, echando chisme, contando como las cosas que a ella le habían pasado, las cosas que a mí me habían pasado el día anterior. Y resulta, eso fue un viernes, y resulta que llegó un carro rojo y se parqueó. Y yo soy una persona que observa como todo lo que está pasando alrededor y me quedé mirando. Como porque sí quedé mirando el carro y se ojo una persona del carro. Y en mi mente dije como, wow, está muy chulo. Bueno, y seguí caminando. Cuando ya estaba entrando a la universidad, le dije a mi amiga como, oye Saris, ¿viste ese hombre? Y ella me dijo, sí. Y yo, bueno, él va a ser el papá de mis hijos. Entonces me dijo como, ay, qué loca yo, te lo juro, te lo juro. Y nada, la verdad es que fue muy raro porque ya como que ya terminé de fumar, nos subimos aún a su salón. Y cuando yo llegué al salón, oigan, se los juro, me quedé pensando mucho en él. O sea, como si lo conociera toda la vida, yo así, súper enamorada. Entonces le conté como a mis amigas del salón, como niñas, no saben, el hombre que vi entró a esta universidad. Y es imposible que yo no lo haya visto. Ah, bueno. Y resulta que ese día era como el primer día de clases. Entonces yo dije como, bueno, debe ser primíparo, pero está como viejo para ser primíparo. Pero bueno, no importa, todo puede pasar en este mundo. Entonces les dije como, está demasiado lindo, se los juro, se los juro. Y nadie me creía. Tanto que les escribí como, yo tengo un grupo en WhatsApp de como que éramos siete. Entonces les escribí como, oigan, acabo de ver el amor de mi vida, se los juro. Todas, ¿qué? ¿Quién es? Y yo, no sé, entro a mi universidad, pero no sé quién es. Y todas como, jajaja, tú eres una loca. Y yo, nadie me cree, pero es la verdad. El caso fue que después de eso, yo dije como, no, muy raro todo esto que me está pasando. Pero bueno, igual, ya que hay que sepa quién es, falta mucho. Entonces, siguió la clase y lo más raro de todo es que yo les cuento que en break nunca en mi vida iba a ser algo diferente a dormir. En break siempre me acostaba como en una silla, ponía la cabeza y en otra silla los pies. Y dormía los 15 o los 10 minutos que nos dieran descanso. Ese día era una clase de cuatro horas y en la mitad nos daban como un descansito chiquito. Nos dieron como, bueno, vayan a comer, no sé qué. Y no sé por qué tuve como la cara sonada como, bueno, voy a ir a comer. Subí a la tiendita con mis amigas. Cuando llego y lo veo en la tienda, Dios mío, casi me da algo. Entonces yo, no sé por qué, no terminé comprando nada de comer, solo me hice a su lado. Y como que decía como, ojalá me vea. Y al tiempo pensaba como, ojalá no me vea. Porque tenía el pelo súper cochino y estaba muy fea. O sea, ese día estaba demasiado, ¿saben? Como cuando uno se levanta a las 5 de la mañana que le vale 3 irse a la universidad. Como sea, más que mi universidad, es una universidad muy, como muy femenina. O sea, el 95% de las personas son mujeres. Entonces, no sé, no me importaba. Y me fui así súper fea y, bueno, yo no sé, no sé si quiero que me vea. Pero bueno, me hice a su lado. Cuando él abre la boca y dice como, Martica, ¿me das un café? Y habló paisa, yo casi me muero. Yo miré a mis amigas y mis amigas también están así. Entonces, como que, bueno, dije, ¿quién será? Y vi que habló con alguien de la fila, se rieron, no sé qué, pero pues no escuché que hablaron. Y él se bajó al salón y yo dije, no, voy a averiguar quién es este hombre. Entonces fui, no sé qué, y le dije al niño con el que él había hablado como, hola. El hola, yo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Entonces él, hola, mucho gusto, fulanito. Y yo, oye, ¿y tú qué estudias? Pues porque yo deduje, como si hablaron, es porque son compañeros, ¿no? Entonces yo, ¿y tú qué estudias? Y me dijo, no, yo estudio diseño. Y yo, vea pues, estás en primer semestre. Y él como, no, estoy en sexto. Y yo, o sea, esto es imposible, o sea, es imposible que yo no haya notado a este hombre. Entonces, el man se bajó y yo empecé a perseguirlo, como, pues vamos a ver a qué salón entra. Cuando llegué al salón, Sebastián estaba diciendo como, bueno, por favor, todos se sientan. Ya va a empezar la clase y yo, es el profesor, no puede ser. ¿Cómo así? No. Entonces me sentí muy culpable y salí como corriendo al baño. Me lavé la cara, me lavé las manos. Y me miré al espejo y dije, no, ¿su profesor? ¿Por qué soy tan de malas? Porque el único hombre churro en esta universidad es profesor. Y yo, no me importa, voy a ir a mirar cómo se llama. Ah, bueno, ahí me acordé que en las puertas salen los nombres de los profesores. Entonces yo fui, me volví al salón, busqué la clase, Sebastián Jaramillo. Y yo, ah, bueno, va a ser difícil porque deben haber muchos Sebastián Jaramillo. Entonces cogí Facebook y lo empecé a buscar y no me apareció yo. No tiene Facebook. Y subí al salón y lo empecé a buscar en Instagram y me apareció de primeras. Porque teníamos como unos amigos en común. Y les conté a mis amigas cómo se acuerdan de este man, no sé qué. Y ellas como, sí. Y yo, bueno, mire, lo encontré, sé de este man. Bueno, lo agregué y le di like. Y le dije a mis amigas, como, ustedes también agréguenlo, porfa, para yo no quede como una boba. Entonces ellas como, bueno, entonces también lo agregaron. Y nada, como que lo agregué. Y dije, bueno, ya. Y les escribí a mis amigas como, oigan, miren, que ya sé cómo se llama este tipo que les dije que me había gustado, no sé qué. Les mandé fotos. Ah, no, ahí no les había mandado fotos. Les dije, como, es un profesor, como así. Entonces una amiga me escribió como, ay, sí, él es gay. Y yo, no, ¿cómo así que es gay? Mi amiga como, sí, él me da clase a mí. Yo sé, es súper churro, pero es gay. Yo ahí no le había mostrado la foto. ¿Le está segura que me está...? Estamos hablando el mismo. Y me dijo, no sé, mándame una foto. Entonces les mandé la foto y fue como, no, no, ese no es. Y yo, ok. Entonces nada, como que ahí ya lo he agregado. Y llegó la hora de almuerzo. Yo me fui a almorzar fuera de la universidad y me quedé sin datos. Me quedé sin datos. Y cuando volví, él me había puesto like, pero no me había seguido. Y yo les dije a mis amigas como, ¿ustedes también les puso like? Y una me dijo, sí, una foto de mi perro. Y la otra me dijo, no, a mí no. Y yo, bueno. Entonces yo le devolví otro like. Siempre le ponía like a sus fotos de él con una niña chiquita que yo pensaba que era su hija. Así fue todo el día hasta que en un momento como que me siguió. Y ya pasó. Yo, pues, se me olvidó, la verdad. Ya salí como de la universidad. Me fui a la casa de un amigo con unos amigos. Y, pues, pedimos comida, vimos una película. Y yo esa noche le dije a ellos como, oigan, no saben lo que me pasó. Un profesor me gustó, bla, bla, bla. Pero solamente me dio like y ya. Entonces como, ay, bueno, pues, qué chévere. Pero pues sí, es imposible. Es un profesor. Y yo como, pues sí, ¿no? Ya, X. Llego a mi casa, me acosté a dormir. Y cuando abrí los ojos, lo primero que vi es que él me había enviado un direct message por Instagram. Y nada, me había escrito como, solamente le vas a dar like a mis fotos con mi sobrina. O sea, él como aclarándome que era su sobrina. Y yo como, sí, está divina. Es una princesa, bla, bla, bla. Entonces ahí empezamos a hablar. Yo le dije como, oye, voy a salir de mi casa. Si quieres, hablemos por WhatsApp porque me va a quedar sin datos y no vamos a poder hablar. Y él me dijo como, bueno, dale. Entonces me agregó. Y de ahí hablamos toda, toda la tarde. Yo estaba acompañando a una amiga mía como en una sesión de fotos. Entonces le dije como, no, estoy con mi amiga. Y él como, ¿y qué vas a hacer esta noche? Y yo, no, tal, pues no tengo planes. Y él como, no, yo tampoco. Cualquier cosa vamos hablando. Y yo, listo. Como hace a las 5 de la tarde, me dijo como, oye, vamos a salir. Y yo, bueno, listo. Entonces le dije a mi amiga como, tú me tienes que acompañar. Le escribí ahí como, saca a un amigo, pues para mi amiga. Y él, listo. Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer pre. ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde vives? Y me dijo, no, pues aquí, no sé qué. Yo, listo, dale. Entonces hagamos ahí. Me dijo, sí, mi primo va a hacer un pre. Porque pues todos se van como para un 300. Entonces caigan. Y yo, bueno. Entonces yo llegué súper penosita. Y la verdad, les confieso que yo ahí llegué. Y fue como que no me gustó tanto. O sea, como que, no sé. Yo dije como, fue como más como lo de ayer que hoy. Pero nada, a partir, pues después empezamos a bailar toda la noche. Y él fue, la verdad, fue súper caballeroso. Y después me trajo hasta mi casa. Y ya. La verdad es que después de eso, yo quedé súper como, es divino. Pero bueno, no sé. No pensé que fuera a fluir más de eso. El lunes me escribió que lo recogieran la clínica. Y bueno, ahí fueron pasando cosas. O sea, como que ya nos empezamos a ver como mucho más seguido. Y yo al principio le decía como, oye, mira. Si tú quieres estar conmigo, tienes que saber que yo no soy de estar conmigo de todos los días. Yo soy súper familiar. Me encanta estar los domingos en mi casa. Me vive el tiempo entre mis amigas y mi novio. Entonces solamente nos podemos ver un día en el fin de semana. Y así. O sea, como que le puse mil condiciones. Que hoy en día, pues, todo se lo llevo el viento. Porque me la paso con él. Pero pues nada. Esa fue mi historia. La verdad es que me encanta. Porque es como de película literal. Y como la estudiante loca que se enamora del profesor. Y ya hay nada. Pues como que ahí solo. Ese era como mi penúltimo cuatrimestre. Y ya fue como súper... Lo llevamos súper bien. Obviamente en la universidad nunca estábamos... Pues nunca nos veíamos. Ni nos dábamos muestras de cariño ni nada. Por respeto. Y ya hay cuando yo me gradué. Él también dejó de trabajar en la universidad. Y ahorita todavía seguimos juntos. Y nos amamos con todos nuestros corazones. Y nada, pues esa es mi historia de amor. Me encantaría que me contaran su historia de amor en los comentarios. Cuando les ha pasado esto. Para mí realmente fue algo súper diferente. Porque les confieso que yo en mi vida... O sea, en mi vida había sentido como esa conexión inmediata con una persona. O sea, como que sí, uno sí ve hombres y es como... Uy, está guapo, está lindo. Pero nunca esto. O sea, no sé si mi mente es muy poderosa o mi boca es muy poderosa. Pero a mí me pasa que cuando yo quiero algo, digo... Eso es mío y es mío. Y con él me pasó. Y nunca me había pasado con nadie. O sea, yo sí había tenido novios. O sea, pues tuve como unos novios antes. Pero como que... ¿Saben eso? Que uno sabe que es como un amor de colegio. Que no va más allá de eso. Y con él sí, yo siento que en verdad es como el amor de mi vida. Y ya, pues esa es mi historia de amor. Así que espero que les encante. Que me cuenten abajo en los comentarios si a ustedes les ha pasado algo parecido. Les mando muchos, muchísimos, muchísimos besos. Y nos vemos. Uy. Y nos vemos el próximo miércoles en otro video. Cuéntenme por favor también si les gustó que les haga story times. No quiero que sean tan largos. Así que no se hagan de preguntas. De pronto denme ni idea de qué les puedo contar en estos espacios de story times. Les mando muchos, muchos besos. Y pues nada. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar. Chao. Hoy nos está sirviendo de modelo para hacer una hidratación facial termo spa con parafina.